Si es tu mujer quien manda y el carro no te anda Si te duele la muela y te pega tu suegra Esas no son cosas para que te amargues tanto Yo te doy la onda si quieres La vida es una sola, tómatela con sota Si viene el cobrador decirle a tu mujer que le haga Si te arruinaron viejo con eso del impuesto Si por estar sin chavos tu chica te ha dejado Esas no son cosas para que te amargues tanto Yo te doy la onda si quieres La vida es una sola, tómatela con sota Si viene el cobrador decirle a tu mujer que le haga Si te falló la oreja jugando la dupleta Si te hicieron el cuento y nadie te respeta Esas no son cosas para que te amargues tanto Yo te doy la onda si quieres La vida es una sola, tómatela con sota Si viene el cobrador decirle a tu mujer que le haga Si es tu mujer quien manda Y el carro no te anda Si te duele la muela Y te pega tu suegra Esas no son cosas para que te amargues tanto Yo te doy la onda si quieres Esas no son cosas para que te amargues tanto Yo te doy la onda si quieres Esas no son cosas para que te amargues tanto Yo te doy la onda si quieres Hoy me puse a mirar El nuevo calendario Y pude comprobar que es nuestro aniversario La fecha está marcada pero nunca la ves Si tú miras mi almohada una noche por mes Hoy me puse a soñar Con volver a besarte Y por miedo a pelear Y por miedo a pelear No me atreví a tocarte Si tu amor no es bastante Mejor no me lo des No quiero ser tu amante Una noche por mes La noche llega La noche pasa Si no hay entrega El amor fracasa Aquí termina ya Ya nuestro pacto Si fue un fracaso Tu primer acto Nuestro compromiso Nuestro compromiso Ya no tiene validez Porque se deshizo una y otra y otra vez Dios te dé permiso de olvidar con rapidez Pero vas a extrañarme Una noche por mes La noche llega La noche pasa Si no hay entrega Si no hay entrega El amor fracasa A ti termina ya Ya nuestro pacto Si fue un fracaso Tu primer acto Nuestro compromiso Ya no tiene validez Porque se deshizo una y otra y otra vez Dios te dé permiso de olvidar con rapidez Pero vas a extrañarme Una noche por mes Una noche por mes Una noche por mes Me querés Me querés Me querés A ver cómo lo decís Me querés Me querés Al oírlo soy feliz Me querés Me querés A ver cómo lo decís Me querés Me querés Al oírlo soy feliz Si, si, si te quiero, si, si, si mi amor Y me muero por estar contigo No sé lo que pasa si tú no me abrazas Todo por el cielo cuando tú me besas Me besas Me quieres, me quieres, a ver como lo decís Me quieres, me quieres, al oírlo soy feliz ¿Me querés? Si, si, si te quiero, si, si, si mi amor Y me muero por estar contigo Te quiero tonto Me quieres, me quieres, a ver como lo decís Me quieres, me quieres, al oírlo soy feliz Otra vez Me quieres, me quieres, a ver como lo decís Me quieres, me quieres, al oírlo Volverás Yo sé que volverás Cuando descubras Que no es verdad su amor Buscarás Yo sé que buscarás Y solo me hallarás Dulzura y comprensión Ese cariño que hoy tienes Ese cariño que hoy tienes Ese que no separó Esa que hoy ríe a tu lado Se está burlando de ti Miente al decir que te quiere No estás en su corazón Hubo un amor en su vida Un amor que no olvidó Volverás Yo sé que volverás Cuando descubras Que no es verdad su amor Buscarás Yo sé que buscarás Y solo me hallarás Dulzura y comprensión Por eso volverás Yo sé que volverás Cuando descubras Cuando descubras Que no es verdad su amor Buscarás Yo sé que buscarás Buscarás Y solo me hallarás Dulzura y comprensión Ese cariño que hoy tienes Ese que no separó Esa que hoy ríe a tu lado Esa que hoy ríe a tu lado Se está burlando de ti Volverás Volverás Yo sé que volverás Volverás Cuando descubras Cuando descubras Que no es verdad su amor Buscarás Yo sé que buscarás Y solo me hallarás Dulzura y comprensión Por eso volverás Yo sé que volverás Cuando descubras Que no es verdad su amor Buscarás Yo sé que buscarás Y solo me hallarás Dulzura y comprensión Por eso volverás Yo sé que volverás Yo sé que volverás Cuando descubras Cuando descubras Cuando la lluvia de otoño me moja Me acuerdo de ti Y si florece la tímida rosa Me acuerdo de ti Al ver los niños Jugar en la plaza Me acuerdo de ti Y en cada beso Y en cada sonrisa Me acuerdo de ti Como olvidar A quien tantas cosas me dio A quien una vez me enseñó Que yo era una frágil mujer Fue para mí La única vez que sentí Que estaba segura de amar Por eso es que todo lo di Cuando la lluvia de otoño me moja Me acuerdo de ti Y si florece la tímida rosa Me acuerdo de ti Al ver los niños Jugar en la plaza Me acuerdo de ti Y en cada beso Y en cada sonrisa Me acuerdo de ti Como olvidar A quien tantas cosas me dio A quien una vez me enseñó Que yo era una frágil mujer Fue para mí La única vez que sentí Que estaba segura de amar Por eso es que todo lo di Cuando la lluvia de otoño me moja Me acuerdo de ti Y si florece la tímida rosa Me acuerdo de ti Música La, 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 la...